Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto. Mi nombre es Víctor Manuel Enríquez Estrada. Estoy aquí en el curso y bueno, voy a tirar la primera tarea a nivel de video y utilización del programa Miro para poder representar de manera gráfica y didáctica el tema de la metacognición. Bueno, pues decidí agregar el origen de lo que es la metacognición, además de lo que ha sido pedido para poder llegar al buen término del tema. Bueno, el origen de la metacognición es interesante, tiene que ver con Arquímedes y el darse cuenta, que se dio cuenta, a lo cual en griego le llamó Eureka. Sería como que un primer punto de inicio, de anclaje para poder observar lo que es la metacognición. Es decir, la metacognición, más allá de la definición literal o etimológica que podamos entender, podría ser la persona en el autologismo. Es decir, un diálogo interno que te permite ver que te has dado cuenta de algo que previamente no sabías. Y en ese momento pareciera que la mente llega a un punto diferente del previo. Como mencionó Arquímedes, es el primero que lo destaca y es Eureka. Eureka de qué? De que me acabo de dar cuenta, de que me doy cuenta. Independientemente de cuál haya sido el pensamiento que haya tenido en aquella vez, es el darte cuenta de eso. Es muy interesante. Sería como que un principio de esta cuestión. Aún antes de la palabra metacognición, que no son palabras modernas, realmente meta es más allá y cognite, conocimiento siempre han estado desde la época igualmente de Arquímedes. Es interesante. Bueno, posteriormente habrá una gran evolución de pensamiento y esto es como un salto cuántico, pero llegaremos a lo que es la psicología cognitiva en el punto dos. Y quienes en un gran grupo de psicólogos que no es necesario ahorita mencionar, porque probablemente se va a ir abriendo, abriendo esta temática conforme vamos a las clases. Si no puede hacerse otro video, no hay ningún problema. Pero realmente en este grupo, ya viéndolos como grupo, como conjunto, que tiene que ver con 1930 hasta el presente, van desarrollando estas teorías. Tienen que ver con el conocimiento, la configuración, la comprensión. Y también una rama de esta cuestión de psicología cognitiva tiene que ver con el aprendizaje. Pero no todo, no todo lo que es la psicología cognitiva tiene que estar enraizado en su aprendizaje. Ya sea del sujeto o de las diferentes cuestiones que se quieran aprender y enseñar. Sin embargo, bueno, también está conectado con otro tema que es muy importante y pongo abajo, que es el bucle autopsicológico, ¿no? Que es toda esta cuestión neurona, atómica, incluso biomolecular de la persona, con estructuras incluso también definidas como las neuronas espejo, la capacidad que tiene el hipocampo para recordar, memorizar, etcétera, etcétera. Y la forma de que se extraen estos conocimientos, ¿no? Como este bucle, como este giro que tiene la persona para poder ver, para poder recordar y saber qué está pasando. Allá conectando los tres grandes elementos que pongo aquí como orígenes de la metacognición, es el darte cuenta que estás haciendo algo o que vas a hacer algo a través de tus elementos cognitivos, a través de tu conocimiento. Y bueno, recordar que la situación presente es similar a una situación pasada o una situación escuchada o de cualquier forma, ¿no? Y entonces puedas cambiar tu acción o puedas tomar un distinto curso de acción. Básicamente sería lo que lleva a la metacognición. Es decir, y con eso vamos a concluir, adelantando la conclusión, la persona va a aprender algo, ¿no? Algo. Y de este aprendizaje la persona va a recordar en diferentes circunstancias de su devenir, ¿no? De su cronotrópol, etcétera, etcétera, va a encontrar similitudes, ¿no? Entre lo que está viendo, lo que ya pasó y lo que va a pasar. Entonces, eureka, la persona va a ser apta para utilizar ese conocimiento previo, saber que tiene conocimiento previo y aplicar ese conocimiento en una nueva circunstancia, ¿no? Como ven, bueno, conecta con metacognición y será como una forma muy esquemática, muy amplia, bastante amplia de poder decir, que es la metacognición. Y bueno, este, posteriormente tenemos metacognición y creatividad, que es el primer punto que nos piden ya desarrollar a nivel de lo que es la materia, o bueno, la unidad uno. Y bueno, yo pongo creatividad, creatividad es una palabra amplia, interesante, ¿no? Que su propia raíz, ¿no? Desde el crear, el crear, nos permite tener un entendimiento intuitivo inmediato, ¿no? Es creatividad, es crear, ¿no? Y como en esta, el sufijo, ¿no? El sufijo de, ya compuesto de creatividad, ¿no? La capacidad, la capacidad de crear, sería de grandes rasgos. Primera, literal, ahora la pregunta que resuena ya en esta primera conexión de creatividad y metacognición, nosotros tomando como punto de base la creatividad, ¿realmente son compatibles? O realmente, podemos preguntar más allá, ya con esta parte de la creatividad. Y sin ampliar, porque esto se puede ampliar muchísimo, ¿no? La creatividad, ¿qué tan útil es? ¿Qué tal útil? ¿Qué funciones tiene? ¿No? ¿Tiene algún juicio? ¿No? ¿Tiene algún objetivo? La creatividad tiene un componente vectorial, pareciera que va hacia adelante, ¿no? Pero a veces la creatividad es para mejorar un proceso previo, es demasiado amplia la creatividad, ¿no? Entonces, solamente aquí la voy poniendo como primer punto, pero cabe añadir que no es agotable y que no es deductible a ambos conceptos, ¿no? Metasicología y creatividad dan para un tratado completo, bien se observa en la bibliografía presentada que nos dan para el curso, que hay mucho, mucho, mucho que leer. Pero bueno, ya conectándolos, la metacognición y creatividad, ¿cómo podrían, cómo podrían enlazarse a ambos conceptos? Bueno, pues la metacognición, como les mencionaba, es este eureka, ¿no? Y este eureka produce algo nuevo, ¿no? Crea algo nuevo, pare, ¿no? Un tipo de mayéutica, ¿no? Pare una idea, uno es capaz de parir una nueva conformación, conformación de tipo operatorio, ¿no? Ya hablando ya en concepto de operatoriedad en la realidad, ¿no? O sea, esto es cuestión de realidad y de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, podríamos conectarlos de esa forma, sería la manera de enlazarlos. Y, bueno, posiblemente hago como que un salto, porque la creatividad obviamente se conoce, que no es un concepto moderno, ¿no? Es un concepto también con un gran tiempo de... Que realmente, de frente o referente, disculpen, a las épocas, no nos hablaba de creatividad como tal, se hablaba como de esta visita de las musas, ¿no? O inspiraciones, etcétera, ¿no? Ya la creatividad tiene ya un concepto más concreto, ¿no? Que es difícil precisar el momento de inclusión, ¿no? En el vocabulario de cualquier cosa, ¿no? Porque ya no se habla de musas, se habla de... Visita de musas, se habla de gente creativa. Esa es la actualidad. Ahora, en psicología, bueno, hay un gran número de estudios dentro de lo detallado para lo que fue el... Las primeras temas de la unidad, uno. Lo importante es mencionado claramente las inteligencias múltiples de Howard Garner, ¿no? Que con su libro de la creatividad, de la estudia de la creatividad, producido en Harvard, ¿no? En el Proyecto Cero. No, Proyecto Cero. Él desarrolla un libro muy bonito, bastante interesante. Recomendaría agregarlo, incluso como bibliografía complementaria, ¿no? La creatividad. Las inteligencias múltiples de Garner, ¿no? En el cual él va mencionando cada tipo de inteligencia que él conceptualiza, ¿no? La lingüística, la física, ¿no? Bueno, física del cuerpo, ¿no? Las habilidades para mover el cuerpo, la creatividad de lo que sería la pintura, ¿no? O la creación artística, le llama. Que con Picasso, ¿no? La comunicación con las personas, pero ya a nivel de grandes grupos poblacionales, que él lo conceptualiza con Gandhi. Y, bueno, la filosofía lingüística o incluso conceptual que la representa con Sigmund Freud, ¿no? Es un libro muy, muy interesante, muy, muy fructífero, bastante bueno. Pero, bueno, que se queda corto ya en las situaciones del presente. Entonces, la crítica de la psicología, bueno, podríamos decir que tiene una corriente interesante, llega a un gran punto con Garner, pero pareciera que ya en la actualidad realmente es como una especie de etiquetado, un etiquetado de la gente conforme al consumo. Es decir, esta metapsicología te lleva a pensar que tú necesitas algo, ¿no? Eso es la actualidad. Ya no se habla de creaciones conceptuales, artísticas, etcétera, etcétera, sino se habla de tú darte cuenta que necesitas esto, ¿no? Que necesitas X, B, C, lo que ustedes quieran. Podemos utilizar cualquier letra de alfabeto porque pueden ser creaciones antes, A, B, C, o pueden ser creaciones después, X, Y, Z, ¿no? Entonces, la ecuación se ha simplificado de manera absoluta en el gran porcentaje de la población y es una creatividad enfocada y también una metapsicología, y aquí está muy, muy, muy claro, en la reducción completa al consumo. Pero, bueno, no vamos a llegar más allá de ese tema, pero sí creo que vale la pena observar que sí, 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 sí existe gente que utiliza a ambos conceptos de una manera altamente operatoria, pero con un interés exclusivo en el consumo, ¿no? Exclusivo en el consumo, claro, obviamente podríamos llegar dentro de unos marcos políticos de lo políticamente correcto, etcétera, 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 pero que ya esta cuestión ha sido dominada por un grupo pequeño que tiene ya gran conocimiento de los estudios psicológicos más avanzados. Hablaríamos de ciberperfiles, etcétera, etcétera, que no vale la pena ahorita continuar porque vamos, es algo introductorio, ¿no? Ya esto me conecta de manera directa con la crítica a la creatividad, como les mencionaba, la creatividad contemporánea, que es el tercer punto que tengo aquí, que ya se ha enfocado en la reducción absoluta, ¿no? De elementos creativos, ¿no? De elementos de desarrollo o utilización de la propia, del sentido, del sentido o el proyecto de la existencia de la persona, sino al entendimiento y autocomprensión del consumo, de lo que necesitas, de lo que requieres, ¿no? Esto es la metapsicología y la creatividad actual. Su mayor enfoque es al qué necesitas, qué requieres de la persona dentro de su otologismo y además, bueno, facilitado con los medios digitales, ¿no? Con las redes, etcétera. Teniendo este bombardeo de necesidades no conocidas previamente, que ante este bombardeo, la persona creativamente se da cuenta, de manera metapsicológica, que necesita algo, ¿no? Esa sería como que la reducción. Y ahí se produce un aprendizaje constante, la persona realmente tiene un aprendizaje, hablo de como un denominador de la población, tiene un aprendizaje constante de necesidades nuevas, de consumo. Eso sería como que el denominador. Y gran parte del elemento humano estamos enfrascados en esta constante, ¿no? Tanto metapsicológica como creativa. Y dominada, pues sí, por la gran parte de los que pueden difundir a través de estas redes de comunicación masiva las necesidades nuevas, ¿no? O las necesidades previas, o las necesidades de cualquier tipo que hacen que la persona se dé cuenta que tiene esta necesidad. Es un punto bastante amplio, bastante interesante, pero bueno, que de esta forma yo voy conectando desde mi postura y desde las referencias que he revisado, cómo se conecta la metacognición y creatividad de manera amplia en la sociedad actual, ¿no? Ahora, la metacognición y el desarrollo de la creatividad sería el siguiente punto que nos piden desarrollar de manera interesante. Bueno, como mencionaba, ¿qué tan compatibles son estos conceptos? Hasta cierto punto, hasta cierto punto, hay una importante conexión entre ambos. Ya lo mencionaba, la persona de manera creativa se da cuenta de que tiene algo que realizar, ¿no? De manera operatoria en cualquier circunstancia, ¿no? Eso sería como que, sí, eso es una evidencia de la compatibilidad de ambos, ¿no? Si no te das cuenta, por decirlo de otra forma, si no te das cuenta de que te das cuenta cómo puedes cambiar tu acción o continuarla, ¿no? O continuarla, ¿no? Entonces, sí son compatibles, sin embargo, ya a nivel macroestructural o super macroestructural o ultra macroestructural, pues esta cuestión es diferente, ¿no? Es una forma de dominio ya a nivel del individuo o a un nivel ya entrando de manera ya cerrando los cuadros, ¿no? Pero demostrando que también este cuadro tiene múltiples desdoblamientos, desdoblamientos super o ultra estructurales o infra o subestructurales, como quiera llamárselo, no importa el sentido. Ya a nivel del maestro y alumno, a nivel de enseñanza y aprendizaje, la compatibilidad de la creatividad y la metacognición es un propósito, es un propósito porque sí, bien se menciona dentro de la crítica del aprendizaje clásico, la memorización, la repetición, no percibía en el sujeto, uno no producía tampoco en el sujeto, la capacidad de tener la operatoriedad, de darse cuenta. Ese es aquí como que el punto uno. Hasta cierto nivel, si nos ponemos un poquito más a desarrollar o a darle rizo a esta idea, no rizarla, bueno, la persona ya a través de la memorización puede generar la metacognición y estoy hablando de psicología cognitiva dura. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues la psicología cognitiva explica que dentro de los procesos, antes de llegar a una meta, a una meta o un conocimiento más allá, tiene que haber un conocimiento previo que está obtenido a través de los sentidos, de los senso perceptual y van a producirse dentro de estos, dentro de estas conexiones teórico, prácticas y operatorias. Otros elementos muy importantes que no podemos ahorita desarrollar a fondo, pero que sí vale la pena mencionar que es la atención. La atención, la concentración, ya se hablaba también las unidades, la capacidad del ambiente para producir un conocimiento. Entonces, esta como dicotomía arcaica del aprendizaje memorístico versus el aprendizaje de la operatoriedad no es tan factible en el sentido de un juicio de valor. es decir, es mala la memorización, es equivocada la memorización para el aprendizaje. En realidad, si tenemos la perspectiva amplia de la psicología cognitiva, la metapsicología y la creatividad ya de manera compatible de conceptos, en esta línea de conceptos, podríamos decir que la memoria es parte fundamental. La atención y la memoria no puede haber un meta, un meta lo que sea, no podría existir. Y no puede existir la atención tampoco si no hubiera los sentidos o el censo perceptual. Entonces, bueno, también se empieza a ampliar bastante el tema y sí, hay una cuestión que está conectada entre ambos. Existe un desarrollo de la creatividad con la metacognición, claro, aunque también podríamos preguntar ¿realmente es necesario hablar de dos cosas diferentes a nivel operatorio? a nivel de economía de conceptos cabe la duda, cabe la duda sin hacer hablar de metas, metas, condiciones o metacreatividades o metaprendizajes si realmente estamos hablando de lo mismo. Conectándolo con lo supuesto y la probabilidad que será mi segundo punto, bueno, como les mencionaba, el supuesto es la dicotomía entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje que lleva a la persona a tener operatoriedad conforme este darse cuenta, ¿no? esta meta cognición. El supuesto, obviamente, como lo mencionaba, la probabilidad dentro de lo que estamos ya estudiando en el presente permite observar que hasta cierto punto es ilusorio, ¿no? Es fantasía, es pírrico o es una cortina de cualquier cosa porque no están desconectados ninguno de esos elementos, ¿no? Cada vez conforme va avanzando el conocimiento, la ciencia, se va observando que realmente no hay una desconexión, ¿no? Pero no caer en el todo está con el todo, ¿no? Como dirían, ¿no? Y se sabe en el conocimiento de los místicos, ¿no? Que la nieve es negra porque todo está en el todo y no va por ahí, ¿no? Regresando mucho más antes con el enfoque de la simple que o de cerrar el concepto, nada más dentro de la metacognición de la creatividad. ¿Cuáles son las probabilidades? Pues sí, este sería como que un enfoque que permite mayor aprendizaje. Sin embargo, el enfoque clásico no está desconectado del mismo, ¿no? Uno dio a la otra y siguen produciéndose porque tiene que haber memoria como otro elemento de lo que es la psique, tiene que haber la tensión como otro elemento de la psique para que haya la cognición y de una forma que en este momento se desconoce, parecida que tiene que ver un poco con las neuronas espejo o con otras circunstancias neurobiológicas, neuronatómicas, etcétera, etcétera, se produce la eureka, ¿no? Entonces, bueno, son las probabilidades y son como temas de estudio. Una de las posibilidades y es el último punto dentro de lo que es el, lo que se desarrolló, desarrollo de metacognición y la creatividad, bueno, serían las posibilidades y el locus de control, bueno, también existe otra forma de llamarle a la metacognición un poco más clínica, podríamos decir, ¿no? Es un poco más clínica porque gran parte de lo que es mi área, ya hablando de manera personal, biográfica, médico a la clínica y entonces en este punto no utilizamos metacognición, sino locus de control, locus de control externo o interno, locus lugar, ¿no? Lugar de control, que es donde la persona, el interno, es que la persona se dé cuenta que está haciendo algo, ¿no? Hablamos de adicciones, que la persona se dé cuenta que recayó en una adicción, que no haya negación de su comportamiento. Locus de control externo es lo que haría el médico, el profesional, ya sea psiquiata, psicólogo, etcétera, por fuera, mencionándole que esta conducta le está llevando a otra vez a un consumo, ¿no? Tomando como este ejemplo claro y que también es aprendizaje, porque también dentro de lo que es la enfermedad, el control de la enfermedad, principalmente de las enfermedades que tienen un componente de conducta, que, bueno, que si abrimos el campo, pues también cae la diabetes, la enfermedad renal, etcétera, todas estas enfermedades son compatibles con el aprendizaje y compatibles con el locus de control, porque se sabe que en la actualidad a menor información de lo que es su propio padecimiento, mayor capacidad, perdón, mayor probabilidad de deterioro va a tener la persona. Entonces, una gran amplia, una amplia rama de lo que es la educación actual conectada con la clínica y la salud, sea la psicoeducación y sí, utilizamos gran parte de lo que serían estos elementos, porque a la persona se le da una base de lo que es el autocuidado, pero esta persona va a desarrollar conforme a lo que tiene en casa, uno no sabe lo que tiene en casa, el otro, y entonces el otro va a ver qué opciones tiene, porque hablando nada más como por ejemplo de la alimentación, ya en un caso de una persona con diabetes o una persona con enfermedad renal, va a requerir ciertas condiciones de nutrición, pero de las cuales uno no puede hacer una dieta como de receta que no va a servirle, sino realmente explicar y llevar a la persona a esta cognición para poseer la metacognición que será en casa de lo que puede o no comer, de lo que compra y de lo que compra que es lo que mejor rinde para poder comer y estar mejor. Esa sería también toda la metacognición y claro que es creatividad, porque la persona está creando sus propias condiciones para la mejoría de su salud. Estoy hablando desde dentro de mi área clínica y me parece que podemos conectarlo como la posibilidad, pero el concepto es el locus de control a diferencia de la metacognición, pero que vienen dentro de la misma línea de desarrollo teórico y metodológico. Y entonces, bueno, ya hablando de lo que nos, que lo sé, de lo que sea el punto principal después de este desarrollo un poco extenso y ya vamos a irle cerrando para poder completar el tiempo recomendado, sería la enseñanza de la metacognición, ¿no? Entonces, hay varios sistemas analógico, proposicional y procedimental. Analógico, bueno, sería, vamos a enseñar a la persona a darse cuenta de lo que ella sabe, pero que se dé cuenta o de lo que va aprendiendo y que se dé cuenta que ya lo sabe de manera analógica. Esto es un ejemplo clásico de la reducción, ¿no? De la comparación con diferentes ejemplos, ¿no? Se puede hacer de manera gráfica, de manera como lo presentan en el curso actual con videos ya realizados, con lecturas, etcétera, porque, bueno, no todo, no todo tema es el mismo, ¿no? El tema tiene uno que hacer las conexiones entre uno y otro. Ya hablando formalmente del método analógico de enseñanza y aprendizaje, este puede tener varias, varias, varias cuestiones, por ejemplo, una muy conocida que es la reductio al absurdo, ¿no? Entonces uno se da un ejemplo de algo que casi, casi puede ser un poco cómico, pero que se ha demostrado que lo que, lo que la persona le hace sentirse un poco identificada a incluso en el sentido de lo gracioso llega a ser un conocimiento más significativo, ¿no? O sea, quien lo recordará de manera más fácil dentro de alguna clase de la secundaria de la preparatoria cuando alguien tuvo un percance, un tropiezo, etcétera, y si le preguntan a uno que recuerda de la clase, ¿ok? Va a recordar qué clase era, va a recordar qué maestro estaba, pero probablemente no recuerde lo que vio en esa clase, pero sí recuerde un pequeño detalle tal vez propio de un compañero, ¿no? De compañere, lo quien sea. Entonces, este, se ha asociado también bastante la parte cómica y el ejemplo analógico permite acercarnos hacia esto dentro del respeto de la otra persona, ¿no? Es un tropiezo o una tarea que no debe haber sido un elemento gracioso donde uno puede convivir y esto de formas interesantes queda mayormente fijado. Claro, ya hablando del nivel neuronatómico y neuropsicológico, etcétera, etcétera, pues porque son más áreas cerebrales las que se van conectando, bien mencionada en la bibliografía. Lo que se busca es conectar más áreas cerebrales. Ok, la analogía produce, produce la conexión de más áreas cerebrales por su capacidad de recursos. Sin embargo, hay que recordar, la analogía no es el método por excelencia de enseñanza-aprendizaje, porque la analogía es algo que se parece, no es lo mismo que lo que la persona está llevando a cabo, ¿ok? Y bueno, se puede continuar con esto que es bastante interesante. Sistema proposicional, bueno, hablando del sistema proposicional, bastante se puede decir de igual forma que sus inicios dentro de lo que es la lógica, ¿no? El uso de silogismos, el uso de proposiciones, el uso de ecuaciones, el uso de ecuaciones algebraicas, simples, complejas, ¿no? Que si A más B es igual a C, ¿no? Que si 2 más 2 son 4, ¿y por qué no 5? Y de esta forma podemos llegar a lo más sencillo o podemos llegar al silogismo tanatológico, mortorio, súper conocido o ultra conocido de, bueno, si los hombres son mortales y Sócrates es mortal, bueno, por lo tanto, Sócrates es un hombre, ¿no? Entonces sería como proposicional llevar a la persona a través de proposiciones lógicas hacia un resultado. Pero bueno, estos ejemplos que estoy dando solamente es el inicio, ¿no? Porque efectivamente la metacognición, ¿no? La metacognición podríamos decir que llega al A más B es igual a C. Es decir, en todo caso, si sumas A más B es C, entonces todas las situaciones similares a A más B van a ser esto. De igual forma, en el silogismo tanatológico de Sócrates, entonces todos los humanos van a morir, ¿ok? Sería la metacognición y ya la persona puede llevar el mismo ejemplo a cabo una y otra vez como la generación de lo repetitivo, ¿no? Sin embargo, también existe una crítica dentro de esto que habría que mencionar de manera muy breve, pero porque tiene de la mayor importancia hablar de que dentro del silogismo tanatológico de Sócrates que él muere como todos los hombres, bueno, aquí vamos a tener que tomar en cuenta que no Sócrates, no Sócrates podría ser considerado como cualquier hombre, porque él accede a la muerte a través de la cicuta, es decir, que ante un juicio injusto, dentro de lo que vienen los diálogos socráticos o los diálogos de Platón, es un juicio que no es merecido para él y por lo cual se le da la pena de muerte con la cicuta que es un etcétera, un veneno muy terrible, entonces él no es como todos los hombres, él no es como todos los hombres, porque no todos los hombres fallecen con cicuta, primera, no todos los hombres han pasado durante siglos de historia, hombres y mujeres, no todos los hombres y mujeres desde la existencia se habla todavía dentro de sus conceptos y sus formas de llevarlo, no es como todos los hombres, sí murió, pero la forma en que murió no es igual a todos los hombres y probablemente ningún hombre muere igual que otro, ninguna mujer muere igual que otro y eso sería como que la cuestión que nos lleva a criticar un poco el tema de este aprendizaje enfocado en proposiciones, porque aunque no lo parezca de igual forma su punto débil es que detiene este darse cuenta, darse cuenta, porque aquí estamos a través de la proposición y en el primer darnos cuenta pareciera que cerramos el avance del conocimiento, entonces la metapsicología y el darse cuenta también puedo ya ir avanzando dentro de una de las conclusiones también, es un proceso continuo, que ante la analogía y ante la proposición o proposicionalismo podemos llegar a bloquear, de igual forma como ya mencioné en los apartados anteriores de la creatividad, pareciera que la tendencia a nivel social es una cuestión de cerrar la creatividad y enfocarla al consumo, ¿ok? Y bueno, muchos temas de este lado, ¿no? Ahora lo procedimental, este sería como bastante importante, porque si la persona que lo sabe hacer enseña a la otra persona que desconoce el procedimiento y entonces la persona logra a través de la repetición, a través de la práctica, la atención, la memoria y todos estos modelos o elementos que confluyen dentro del mismo, que es el entendimiento de la realidad y tener una solución operatoria de la misma, no una solución o simplemente operar con la realidad, llevan de ese lado, ¿no? al procedimiento, al saber hacer y esto, bueno, pues esto es clásico de cualquier tipo de aprendizaje, ya sea tecnificado o altamente tecnificado como en la modernidad o en lo tal moderno en lo que nos encontramos, como ha sido desde siempre uno de los grandes oficios de la época de hierro que fue, pues la herrería, ¿no? Los Smiths y toda esta cuestión, tú no sabes hacer, aquí aprenderás y esto es el aprendiz, ¿no? Actualmente llamado oficio, pero bueno, antes era la gran parte de la columna de cualquier institución la está usando de la época de hierro, ¿no? Y así será, y así será avanzando lo que son los procedimientos y cada vez su aumento de tecnificación y a través de lo que es la puertariedad de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, esto es amplio y su desarrollo puede ser continuo, ¿no? Dentro de los puntos débiles de la procedimentalización, dependerá cuántos niveles tienes en la cadena de operaciones, eso sería el límite, ¿no? Es decir, una persona, como podríamos llegar al ejemplo del fordismo, donde en el fordismo la persona conocía solamente la conexión de una pieza con la otra, conocía el procedimiento a la máxima eficacia, sin embargo, desconocía el procedimiento de toda la línea hasta llegar al carro, ¿no? Entonces, procedimentar, ¿no? O dividir ciertos elementos de aprendizaje complejo en procedimientos, células o elementos del mismo, puede llevar a que la persona pierda la perspectiva y aunque tenga una metapsicología, un darse cuenta de esto, no va a poder ser capaz de entender lo que está produciendo. Y a múltiples escalas, es decir, si nos enfocamos solamente en un área de lo que es el cuadro o hasta donde llega el marco de la situación de la realidad, podemos desconocer todo lo que lleva, todo lo que lleva alrededor, ¿no? Hablando de este ejemplo del marco, bueno, pues qué hay atrás del marco, qué produjo el marco, cómo se creó, a dónde va a estar, etcétera, etcétera. Incluso podemos reducir este marco a un marco de una ventana, bueno, esta ventana va a ver hacia dónde, que tenga tanto nivel de luz, etcétera, que no esté al lado de unas escaleras, no sé, cosas así, en reducción al absurdo, y, bueno, pues que la persona al cortar el procedimiento que yo solamente me dedico a un elemento del marco, va a desconocer toda la cuestión que es también importante para la persona que logre el aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, el punto uno, y bueno, con esto ya puedo llegar al elemento fundamental del aprendizaje significativo desde mi punto de vista, es que la persona obtenga las habilidades, las capacidades, ¿no? Para poder superar al maestro, ese sería, para mí, el aprendizaje significativo, todo aquel que logre superar al maestro, y ese es el objetivo que hay que llegar a cumplir, es superar al maestro, ¿no? En todo caso, y significativo, bueno, pues, ¿qué puede ser más significativo que tener a un maestro orgulloso, ¿no? Y a un alumno pleno, ¿no? Creo que yo podría concluir con esas palabras y agradezco la amplia atención. Ok, entonces. Gracias.